En mi casa siempre recibo gente y eso me encanta. Los llamo, entonces me preparo, hago una lista y me doy para la aula. Escojo los cortes, me los alistan, me doy una vueltita por el pasillo de vinos y cervezas, agasajar a los invitados con un buen corte y maridaje. Así es como disfruto la vida, acompañado a mis amigos y familia. El lomito es un corte que tradicionalmente en nuestro país y muchos lados del mundo está en el tope del consumo. Este lomito de res es importado de Estados Unidos. Es de muy alta calidad y es el corte más suave de todos. Es muy fácil de manejar, es una carne magra que nos da resultados excelentes. A todo el mundo le gusta por su suavidad, su terneza, jugosidad. Esta receta la vengo variando desde hace años. Originalmente era una receta de salsa de mostaza, sedosa y muy muy suave. Con el tiempo fui usando los ingredientes del caldo y agregándolos en la batidora y así fui mejorando. Es una salsa gruesa, fuerte, que combina muy bien con el lomito. Los va a sorprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!